Bienvenidos a un nuevo video de Yeti Viral. En esta ocasión les traemos las 5 leyes más absurdas del mundo. Pero antes de comenzar, nos gustaría que dejen aquí en los comentarios sobre qué les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Y si quieren un saludo, también háganlo saber. Y ahora sí, comencemos. En el puesto número 1, está prohibido besarse. Mientras que en ciudades de lo más avanzada como París, sigue estando prohibido besarse en los andenes del tren. En distintos más conservadores como Dubái o Malasia, existen leyes que limitan lo que son, para la ley islámica, actos indecentes. En el estado de Lowa, todavía no se ha abolido la ley que prohíbe a los hombres con bigotes besar a una mujer en público. En el puesto número 2, está prohibido fallecer en el Parlamento Británico y, si alguien lo hace, será condecorado con honores de la corona. Esta ley, vencedora del concurso de leyes absurdas organizados por el diario The Telegraphy, tiene su justificación en el que el Parlamento es considerado palacio real. Por lo que si alguien muere bajo este techo, deberá ser enterrado en un funeral de estado. Pero Reino Unido no se queda atrás en el asunto de las leyes más o menos absurdas, pues la legislación todavía considera como un acto de alta traición colocar al revés un sello en el que aparezca un miembro de la corona. En el puesto número 3, está prohibido tirar la cadena por la noche. Los ciudadanos suizos contemplan en su legislación y códigos de buen comportamiento ciertas normas que, aunque pretendan mantener la convivencia entre los vecinos de una misma comunidad, pueden ser algo estrictas. Por ejemplo, tirar la cisterna del inodoro o darse una ducha a horas intempresivas podría ser un buen motivo para avisar a las autoridades por los sufridos molestos. Cortar el césped o lavar el coche un día festivo también es una opción. En el puesto número 4, está prohibido viajar en el tiempo a reencarnarse. Aunque pueda sonar a ciencia ficción o historias fantásticas, el partido comunista chino censuró los argumentos relacionados con mundos alternativos y viajes en el tiempo del cine, los programas de televisión. La justificación de esta decisión viene respaldada, según el gobierno chino, por la falta de rigor científico y la frivolidad con que se trata la historia del país. Y para finalizar, y no menos importantes, en el puesto número 5 están los nombres y peinados prohibidos. Mientras que Nueva Zelanda cuenta con una lista de nombres vetados para los recién nacidos, entre los que se encuentran algunos como Lucifer, Rey, Reino o Cristo, en Irán se tiene un especial cuidado con aquellos peinados occidentales decadentes que, hasta con pena de cárcel, no mantengan los valores islámicos. Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like.